El presidente Enrique Peña Nieto decretó tres días de luto nacional en honor a las víctimas del sismo de este 19 de septiembre. La presidencia de la República dio a conocer la decisión del titular del Ejecutivo Federal a través de su cuenta de Twitter en la que expresó que México comparte la pena por la pérdida de vidas. En tanto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong informó que en este momento la prioridad es atender la emergencia en los lugares donde continúan personas atrapadas. El funcionario resaltó que son 39 los inmuebles que resultaron afectados en la Ciudad de México donde hasta el momento no se tienen denuncias de desmanes cometidos aprovechando la situación que se vive después del fenómeno telúrico. Osorio Chong indicó que elementos de la Policía Federal apoyan en las tareas viales a fin de permitir una mayor fluidez vehicular. Refirió que el seguro de desastres aplica ya en los estados de Chiapas y Oaxaca para poder enfrentar la situación de emergencia que viven ambos estados y ahora se está revisando todo lo que es la Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Gobernación destacó que las autoridades son y serán muy responsables para dar cifras exactas sobre el número de personas fallecidas, lesionadas y que resultaron afectadas. Notimex